María, María Isabel Vengo baby pisando fuerte, divina de la muerte, me llaman la mejor Yo soy una chica corriente, que se emociona con una buena canción Tengo a andar este modelo, yo te canto con salero Tú me echaste una mirada queriéndome imitar Y nena, si te faltas el chico por puñal Mis ojos caramelos difíciles, yo quiero un mundo donde yo pueda cantar Mis ojos caramelos son dos diamantes buenos que te hipnotizan solo por mirar Mis ojos caramelos bailan en este juego, marcan latidos en mi corazón Y aunque me desamelo niña de caramelo sabes que yo soy un supermercado